Llegó el tan anhelado mes de agosto, estamos en las puertas ya y bueno, abocadas a todo lo que es el festejo propio del aniversario. Y bueno, ahí estamos, ya tenemos en venta las entradas para la cena, van a haber otras actividades el día 16 de agosto. El aniversario en sí es el primero, pero bueno, los grandes festejos son el 16 para los chicos que hacemos una obra, una comedia musical que nos auspicia a la municipalidad. La idea es invitar a todos los jardines de 5 para que compartan con nosotros este gran cumpleaños. Y bueno, está en marcha una revista del 50 aniversario, un libro en sí, para revista no daba porque son muchas hojas. Hay mucha cantidad lo que hay que publicar. Exactamente, son fotos de todas las promociones, está toda la reseña histórica de cómo comenzó el jardín, bueno, y las fotos de todas las promociones. Nos han quedado algunas promociones de las que no hemos podido encontrar fotos, pero bueno, de todos modos en la institución va a quedar el libro abierto, como para que si apareciera alguna foto, poder llegar a ponerla y que quede el recuerdo, digamos. ¿Qué promociones estarían faltando? Porque por allí podemos mencionar. Sí, faltando la del 75, 76 y 68. Así que, si alguien tiene alguna foto de estas promociones, que por ahí hurguete en el baúl de los recuerdos a ver si aparece algo. Y bueno, que la acerque, pero con suma urgencia porque el libro ya está en marcha. Y bueno, pasa que en una cuestión de diagramación tenemos... Sí, tienen que conservar los lugares. Claro, exacto, como para terminar de ubicar alguna foto. Y bueno, ¿qué más? El acto académico es el día 23, a las 6 de la tarde, se inicia con una misa en acción de gracias por estos 50 años. Ahí van a recibir una invitación especial los primeros exalumnos que tenemos la lista, así que en breve la vamos a publicar. Y si alguno sabe que vino a Jardín en ese año, que se inició en agosto, que se acerque para esa fecha, que si Dios quiere, bueno, van a ser los principales homenajeados, digamos. Y bueno, después de la misa se va a hacer el descubrimiento de placas, cada sala va a tener un nombre. Y bueno, pasamos al salón, se hace todo el acto con los exalumnos, exdocentes que han pasado por la institución. Y bueno, va a ser algo sencillito, pero muy emotivo. Muy emotivo. Exactamente, esa es la idea. Así que... ¿Qué nombres les van a poner las salas? ¿Podemos adelantarlo? Sí, ¿por qué no? Una sala, hermana Eugenia, que fue la profesora, su sala, donde ella siempre trabajó, va a ser hermana Eugenia. La otra sala va a ser Niño Jesús y otra sala, Papa Francisco. ¡Qué lindo! Sí, un lindo homenaje y bien merecido. Bien merecido y más hoy justo decíamos con las chicas, con toda esta movida de la jornada, más que merecido y bien elegido el nombre. Así que bueno, ya está todo en marcha. El día 22 y 23 se va a hacer la exposición de fotos y recuerdos que han quedado de la hermana Eugenia. Eso va a ser acá en la institución, en los pasillos centrales. Así que bueno, la casa va a estar abierta para que el que quiera pasar y ver, conseguimos carpetas de trabajitos de los chicos. Así que lindas cosas para rememorar esos tiempos. Ya lo creo que sí. Ya lo creo con una emoción total para aquellos que, bueno, fuimos exalumnos y más de la hermana Eugenia, ¿no? Que fue una de las primeras, fue la primera creo. La primera y sí, la pionera, la que inició todo esto. Que por ahí sin ser maestra jardinera, porque era docente, pero no jardinera específicamente. Dio catedral. Exactamente. Sí, sí, sí. Unas palabras de una exalumna que nos mandaba decía que la dedicación que tenía fue algo que no tiene nombre, digamos, porque para esta época... Era algo diferente. Exacto, sí. Y inspiró a muchas otras chicas para que después sigan la carrera. Sí, 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 sí. Y bueno, María Elena, por ejemplo, fue alumna de ella. Y bueno, después de colega. Así que, no, re lindo, cosas hermosas hemos descubierto con toda esta movida. Así que... Bueno, me imagino para ustedes todo un sentimiento que se remueve con los chicos y demás. Sí, bueno, con los chicos, ahora, si Dios quiere, este mes va a ser el que ellos más van a vivenciar. Que si bien saben que el jardín está de cumple y todo, pero es como que ellos necesitan eso concreto. Y tienen que verlo. Exacto, el cumpleaños es torta, es globo, es festejo. Así que, bueno, está todo previsto para este mes con distintas actividades. Bueno, aquellos que quieran participar de la cena. Bueno, las tarjetas están en venta. Pueden venir a buscar acá en el jardín del colegio. Y en la granja de San Martín y Sarmiento, de Lucrecia Muñoz, en la aldea San José, en la inmobiliaria de Alexis Mancilla. Y bueno, hay muchas reservas hechas. Y bueno, esperamos ahora que las vengan a buscar. Va a ser una cena medio chiquita, no hicimos tantas tarjetas. Y bueno, el costo es de 200 pesos, pero aclaramos que está todo incluido. El tema de la bebida es toda la noche. Eso es importante aclarar. Sí, porque viste que muchas veces es hasta la cena, digamos. Y después para el baile hay que pagar aparte. Esto es toda la noche. Así que, bueno, y va a haber baile con dishoque, mesa dulce, entrada, dos platos principales, postre. Y bueno, y mucha buena onda y ganas de bailar. Hay que bailar después de comer todo eso. Exactamente, gastar energía, que es lo más lindo. Bueno, Claudia, en tu persona, felicitaciones, felicidades por estos 50 años. Y bueno, a continuar de la misma manera. Sí, y con más desafío, porque la idea es crecer. Y el año que viene crecen porque tienen una nueva sala. Dios quiere dos salitas de tres, una por la mañana y una por la tarde. Grupo completo, ya me imagino. Sí, sí, ya está, ya está, listo. Es que son tantos hermanitos que ni siquiera podemos divulgar mucho que se abre la inscripción porque ya está. Y bueno, con un gran desafío, que es seguir creciendo y apostando a la educación y a nuestros gurises, que son la razón de nuestra presencia acá.